Ya estamos en las Bardenas Reales y esto es una auténtica pasada Estamos haciendo la ruta circular con la autocaravana Y vamos a ver la Bardena Blanca Baja Aquí está la Bardena Blanca Alta Mirad que chulada, esto es una maravilla Por ahí tengo otra All of that talking without no walking